Música Buenas tardes, hoy en este jueves sacerdotal y también de adoración eucarística podemos acercarnos hoy a Jesús a través de uno de los modos de orar que es el más común de parte de Jesús y de todos los santos y sobre todo que nos puede ayudar también a nosotros a poder vivir en ese constante darnos a Él y hoy quisiera precisamente compartir con ustedes acerca de la oración de ofrecimiento hay situaciones que nos encontramos en la vida, ya sea personales, familiares o comunitarias que uno no puede cambiar porque no dependen de la propia voluntad a veces estas situaciones nos crean grandes sufrimientos porque nos crean heridas muy profundas y nos encontramos como impotentes para poder modificar esa determinada situación por ejemplo una enfermedad, un accidente, alguna situación de problemas que podemos encontrar en la familia situaciones también que podemos encontrar en nuestra colonia, en la ciudad actualmente pues la situación que a todo el mundo nos ha tomado por sorpresa y que estamos todavía pues viviendo en esa situación de contingencia y todas estas circunstancias que nos llevan a sentirnos así impotentes de cómo poder cambiar esa circunstancia y ver que no podemos hacerlo y que poco a poco nos llevan a incluso caer en alguna desesperación o incluso hasta depresión podemos pedir al Señor que la cambie, podemos pedir fuerza para llevarla con paciencia pero sobre todo también podemos pedirle que podamos ofrecérsela y por eso precisamente hoy quisiera hablar de esta oración de ofrecimiento cómo se vive, cómo se realiza y cómo podemos vivirla día a día no es simplemente una oración de resignación ah pues como ya no puedo cambiar nada pues se lo ofrezco no, porque creemos siempre que la omnipotencia divina puede cambiar lo que quiera según su voluntad la oración de ofrecimiento es más bien un acto de aceptación del querer de Dios que se manifiesta en algunas circunstancias y en modos muy misteriosos para nuestra inteligencia limitada esta oración de ofrecimiento es de gran valor y libera el alma de muchas inquietudes sobre todo porque el poderla vivir nos llena de mucha paz por eso es importante aprender a cómo vivir esta oración de ofrecimiento el ofrecer de lo que nos crea sufrimiento, dolor, abnegación, lo que nos molesta sea de los demás que de nosotros mismos puede ser muy meritorio porque reconocemos delante del Señor nuestra pequeñez y confiamos que Él tendrá una solución en aquello que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos así vemos que muchas personas ofrecen sus dolores, las penas de su familia y los problemas del mundo con gran fe y confianza a Dios y vemos que son personas santas y humildes a las que el Señor escucha sus plegarias y las llena de dones espirituales precisamente es un ejercicio que se va realizando conforme lo vamos practicando nosotros conocemos o habramos escuchado de personas que en medio de las circunstancias que les toca vivir pueden ofrecer de manera ya cotidiana o incluso hasta espontánea lo que viven por el hecho de practicarlo constantemente también nosotros podemos hacer lo mismo claro que está que si podemos hacer algo práctico por desenlazar los nudos de estas situaciones lo debemos hacer con prudencia recordemos este término o este principio importante de jamás tomar una decisión cuando estemos bajo el efecto de un sentimiento tenemos que reflexionar y poder actuar con prudencia y con valor si fuera necesario pero a veces los nudos son demasiado complicados para poder desatarlo a nosotros y ofrecer al Señor con humildad las molestias que nos causan tales situaciones y al mismo tiempo con confianza pedirle que si es su voluntad sea Él quien con su poder desate los nudos que el pecado o el egoísmo humano han realizado es un acto de santificación que nos llena de una gran paz en medio del dolor ¿Qué significa practicar esta oración de ofrecimiento? esa actitud de oración de ofrecimiento lo vemos en María sobre todo cuando ella al pie de la cruz ofrece su corazón inmaculado al Padre uniéndolo al de su Hijo nosotros podemos ofrecer también los pequeños sufrimientos de cada día como oración al Padre uniéndolos a los de Jesús y a María no temamos en ofrecer incluso esos pequeños sacrificios que Santa Teresa hablaba de pajitas que son las que van adornando el pesebre del niño Jesús y que esas pequeñas cosas son las que van dándole calor al niño y lo van llenando de tranquilidad y de paz porque ella misma decía yo no soy para más y el Señor todo lo recibe libro de la vida de Santa Teresa si el Señor todo lo recibe también las pequeñas cosas que nosotros hacemos se lo ponemos en el fuego de su amor como una ofrenda de nuestro pequeño amor y así el sufrimiento se convierte en un ofrecimiento redentor al unirnos a los sufrimientos de Cristo y de María que también fueron los que llevaron a cabo la redención del mundo entero aprendiendo a ofrecer al Señor todo incluyendo la propia miseria pequeñez nuestras limitaciones o incluso lo más detestable de parte de nosotros que son nuestros pecados al ofrecerlo Dios los transforma en gracia no solamente para nuestra vida sino también para todos aquellos que conocemos para nuestras propias situaciones la de nuestros parientes o amigos para nuestra comunidad para la iglesia incluso para nuestro propio país por los complejos por muy complejas que sean estas circunstancias no pueden ser cambiadas de un momento a otro pero que siempre están bajo el poder y la providencia de Dios el Señor todo lo recibe también nuestros pequeños ofrecimientos de amor que se convierten en una relación sencilla y sincera que Dios toma en cuenta para poder realizar esa transformación necesaria de esas circunstancias el propio Jesús en el Evangelio de San Juan en el capítulo 17 se ofrece a sí mismo por la santificación de todos me ofrezco y consagro a ti para que ellos conozcan la verdad ellos ya la han conocido porque me han escuchado a mí también María al recibir la misión de poder colaborar en esta historia de salvación y redención de la humanidad ella misma se ofrece a Dios diciendo hágase en mí según tu palabra Lucas 1.38 de ahí la importancia de poder aprender a ofrecernos también a nosotros mismos no solamente nuestro tiempo no solamente nuestras capacidades no solamente lo que de Dios hemos recibido sino incluso nuestra propia vida así como los grandes santos también lo han realizado a lo largo de la historia en bien de la propia iglesia el propio San Francisco de Asís como hemos reflexionado en otros momentos también ofrecía sus momentos de ayuno sus momentos de oración sus momentos de sacrificio caminando descalzo en las calles de Asís recorriendo los distintos conventos de las comunidades que se fueron formando a su alrededor la ofrecía por la santificación de sus hermanos feires y esto Dios lo tomaba en cuenta para el crecimiento y fortalecimiento de ellos y también para la expansión de esta misma comunidad también nosotros cada día podemos ofrecer nuestra vida o incluso aquello que nos cuesta trabajo como decíamos también de esta santa Santa Teresita de niño Jesús que al momento de su enfermedad ofrecía a Dios estas situaciones de molestia enfermedad dolor por las misiones en el mundo por la conversión y santificación de todos los hermanos especialmente de los sacerdotes y sobre todo también por crecer en esta comunión con Jesús esta parte del ofrecimiento es un elemento importante para nuestra vida hoy precisamente que es jueves eucarístico uno de los elementos importantes que se desarrolla y que podemos ver en la eucaristía es el ofrecimiento del mismo Jesús en ella por el bien de nuestra propia santificación por eso también nosotros podemos ofrecer desde lo que nosotros somos nuestras pequeñas situaciones vivencias y sobre todo también por el bien de aquellos que necesitan de nuestra oración un ejemplo de ofrecimiento a la santísima eternidad puede ser de esta manera Señor y Padre mío Dios del cielo y de la tierra Padre creador hijo redentor Espíritu santo santificador te adoro y te amo con todo el corazón te doy gracias por haberme creado por haberme redimido por haberme llamado a la fe y por haberme conservado durante este día te ofrezco mi oración mi trabajo mi cansancio mis sufrimientos y mis alegrías haz que todo lo haga por amor a ti y según tu voluntad dame firmeza en la vivencia de mi vocación cristiana paciencia en el sufrimiento audacia en la confesión de la fe sabiduría en el camino de la vida calidad en mis relaciones con los demás líbrame del pecado y de todo mal que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que amo amén si nos fijamos en esta oración de ofrecimiento también aparecen las otras formas de oración que hemos visto como la de petición de acción de gracias de adoración y también de alabanza otro ejemplo de ofrecimiento de oración de ofrecimiento dedicada a Jesús Rey del Universo Jesucristo fiel amigo de mi alma y Rey supremo del Universo te renuevo la ofrenda que te he hecho de mi vida para que me enseñes a hacer tu voluntad para que te fortalezcas en tu seguimiento para que te imiten las virtudes cristianas especialmente aquellas que más te agradan la caridad la humildad la justicia y la rectitud concédeme ser un apóstol fiel y celoso de tu gracia y de tu iglesia para poder anunciar en este día el mensaje de salvación a todos aquellos hermanos que encontremos en nuestro camino que por la convicción con que la viva mi fe católica y el ardor que la transmita me convierta en fecundo conquistador de corazones para tu reino y así se pueda extender en cada lugar amén esta oración también nos puede ayudar a poder vivirlo de acuerdo a nuestra presencia sobre todo ante Dios ante Jesús y también una oración que podemos aprender acerca de ofrecernos a María Madre mía vengo ante ti en este nuevo día a bendecirte por las cosas grandes que ha hecho en ti Dios Todopoderoso a agradecerte las gracias que me has alcanzado a consagrarte todos mis pensamientos palabras y obras y a pedirte tu bendición para mí y para cada uno de mis hermanos intercede ante Dios por nosotros que esparcidos por el mundo nos esforzamos por vivir la fe la esperanza y la caridad de los que tú nos das tan admirablemente ejemplo concébeme imitar la vida de oración de obediencia de humildad de fidelidad de sacrificio y de sencillez que compartiste con tu hijo nuestro hermano y señor ayúdame a formar un corazón manso y humilde como el de tu hijo Jesucristo y alcánzame la gracia de recibirle en el sacramento de su amor que es la Eucaristía con el fervor con que tú lo hacías en los años de tu soledad dale a Jesús oh madre cuanto le quiero amar cuáles son mis deseos de santificación y de apostolado dile con qué fervor y constancia quiero servirle siendo un instrumento fiel para la extensión de tu reino entre los hombres otro ejemplo también de ofrecimiento a Jesús y que lo podemos hacer cada día que nos despertamos y vivimos en esa comunión con él puede ser la siguiente señor Jesús te entrego mis manos para hacer tu trabajo te entrego mis pies para seguir tu camino te ofrezco mis ojos para ver como tú ves te entrego mi lengua para hablar tus palabras te entrego mi mente para que tú pienses en mí te ofrezco mi espíritu para que tú ores en mí sobre todo te ofrezco mi corazón para que en mí ames al Padre y a todos los hombres te ofrezco todo mi ser para que crezcas tú en mí para que seas tú Cristo quien viva y trabaje y ore en mí amén otra oración que podemos encontrar de ofrecimiento y que yo creo que muchos también la han escuchado alguna vez es aquella oración de ofrecimiento a María que dice así oh señora mía oh madre mía yo te ofrezco me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo oh madre de bondad guárdame defiéndeme y guíame como instrumento tuyo y posesión tuya amén cada uno de los ejemplos de ofrecimiento lo que nos lleva es a ofrecer lo que nosotros somos para poder realizar lo que Dios quiere de nosotros esta oración de ofrecimiento como hemos escuchado tiene este fin de poder realizar la voluntad de Dios de poder ser imagen de su amor de poder también realizar y vivir la palabra de Dios y para ello necesitamos disponernos para que esto se realice en nuestra vida esta oración de ofrecimiento como hemos escuchado es sencilla no tenemos que buscar grandes palabras o cosas para poderle ofrecer a Dios porque sabemos que lo que más le agrada a Dios somos nosotros mismos lo que tenemos y lo que somos y sobre todo poderle ofrecer lo que realmente somos y que incluso pareciera que no lo quisiéramos hacer pero también Dios nos lo pide el ofrecer nuestros pecados en el sacramento de la confesión y de la reconciliación Dios Dios hace de ellos un medio de transformarlos en gracia y misericordia no solamente para el bien nuestro sino de nuestros hermanos de ahí que la importancia de ejercitarnos en esta oración de ofrecimiento nos lleva a crecer en la fe en la esperanza y en la caridad y sobre todo en la santidad sabemos que los grandes santos las grandes maravillas que han hecho y que Dios ha hecho a través de ellos han sido gracias a esta oración del ofrecimiento donde ellos han ofrecido sus vidas su historia su conocimiento sus capacidades o incluso también su vida de pecado como hemos sabido de muchos y grandes santos que en su conversión al ofrecerle a Dios su pasado sus pecados y sus debilidades Dios hizo de ellos grandes hombres y mujeres que hoy son para nosotros modelos de vida santos en la iglesia cada uno de nosotros podemos también imitarlos ofreciendo cada día lo que somos y viviremos teniendo la confianza de que Dios hará de ello grandes cosas y maravillas recordemos este cántico de María que también meditábamos hace unos días el magnífico Dios ha hecho grandes cosas al poner su mirada en la humildad de su sierva Dios lo que necesita de nosotros es que con humildad reconozcamos nuestra limitación nuestra sencillez y sobre todo nuestra pequeñez confiándole todo a él para que él realice en nosotros su obra y la lleve a buen término así como San Pablo en sus cartas lo llega a expresar yo sé de quien me he fiado y en quien he puesto mi confianza es decir en quien he puesto mi vida a quien se la ha ofrecido y cuáles son las maravillas que Dios ha realizado en ellos cada uno de estos santos nos ayudan pues a realizar esta oración de ofrecimiento sabiendo que no quedaremos defraudados sino que el propio Dios hará también en nosotros grandes cosas por eso cada día ejercitémonos en esta oración de ofrecimiento llevando a cabo lo que nosotros somos y poniéndolo en manos de Dios cada día ofreciéndole lo que vayamos a vivir nuestro trabajo nuestras actividades en casa en la iglesia en la comunidad lo que realicemos en nuestro trabajo cotidiano cuando vayamos a la calle las cosas que realicemos o incluso aquellas que no podamos realizar por ejemplo cuando estamos enfermos cuando estamos en cama pensamos que no podemos realizar muchas cosas pero incluso estas son medios que Dios necesita para poder realizar grandes cosas también tenemos el ejemplo de la madre Teresa de Calcuta cuando una de sus colaboradoras y gran amiga comenta en una de sus anécdotas que ella quería ser una gran misionera de la caridad y poder llevar el alivio al sufrimiento de tantos enfermos en el mundo pero justo antes de poder realizar su entrada a este grupo de hermanas de la caridad cayó enferma y dirigiéndose a la madre Teresa le comentó que ya no podía realizar la misión para la cual quería servir a Dios y a la iglesia de ayudar a todos los enfermos la madre Teresa le contestó lo siguiente tú cada día ofrece tu enfermedad tu dolor tu limitación y ofrécelo con alegría porque Dios hará grandes cosas en la comunidad de las hermanas en la iglesia y en el mundo gracias a tu ofrecimiento de ahí que surgió este ministerio de la intercesión y de ofrecimiento dentro de la comunidad de las hermanas de la caridad cuya fundadora fue esta amiga de la madre Teresa también nosotros como ella podemos llegar en un momento a experimentar que nuestra limitación nuestra enfermedad o incluso para muchas personas ya mayores su edad puede ser un impedimento para realizarlo pero siguiendo el ejemplo de estas personas podemos ver que nada Dios lo ve como impedimento para poder realizar su misión sino que incluso es materia disponible para que Dios siga realizando su gracia y su misión en el mundo que aprendamos pues en este día y sobre todo en este jueves a poder ofrecer nuestra vida lo que somos lo que tenemos nuestras limitaciones en favor de todos que Dios los bendiga y que pasen buenas tardes Música 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 Gracias por ver el video.